Vísperas del lunes de la tercera semana de Adviento Santa Lucía, Virgen y Mártir Invocación Inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Himno, Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente Ven y escucha la súplica ardiente, ven Señor, porque ya se hace tarde Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo Y trajiste, viniendo a la tierra, esa vida que puede salvarlo Ya madura la historia en promesas, solo anhela tu pronto regreso Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio Con María la iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre Y reúne a sus hijos en vela, para juntos poder esperarte Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro Y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino Amén Salmodia Mirad, vendrá el Señor, Príncipe de los Reyes de la Tierra Dichosos los que están preparados para salir a su encuentro Salmo 122 A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia Misericordia, Señor, misericordia Que estamos saciados de desprecios Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos Del desprecio de los orgullosos Mirad, vendrá el Señor, Príncipe de los Reyes de la Tierra Dichosos los que están preparados para salir a su encuentro Salmo 123 Cantada el Señor un cántico nuevo Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos Tanto ardía su ira contra nosotros Nos habrían arrollado las aguas Llegándonos el torrente hasta el cuello Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes Bendito el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes Hemos salvado la vida como un pájaro de las trampas del cazador La trampa se rompió y escapamos Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Cantada el Señor un cántico nuevo Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra Cántico, Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 10 Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en la persona de Cristo Con toda clase de bienes, espirituales y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuésemos consagrados e irreprochables Ante Él por el amor Él nos ha destinado en la persona de Cristo Por pura iniciativa suya A ser sus hijos Para que la gloria de su gracia Que tan generosamente nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por este Hijo, por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados El tesoro de su gracia Sabiduría y prudencia Ha sido un derroche para con nosotros Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Este es el plan Que había proyectado realizar por Cristo Cuando llegase el momento culminante Hacer que todas las cosas Tuviesen a Cristo por cabeza Las del cielo Y las de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuando venga el Hijo del Hombre Encontrará fe en la tierra Lectura breve Primera de Pedro Capítulo 4 Versículos del 13 al 14 Estad alegres cuando compartís Los padecimientos de Cristo Para que cuando se manifieste su gloria Rebocéis de gozo Si os ultrajan por el nombre de Cristo Dichosos vosotros Porque el Espíritu de la gloria El Espíritu de Dios Reposa sobre vosotros Responsorio breve Oh Dios Nos pusiste a prueba Pero nos has dado un respiro Oh Dios Nos pusiste a prueba Pero nos has dado un respiro Nos refinaste Como refinan la plata Pero nos has dado un respiro Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oh Dios Nos pusiste a prueba Pero nos has dado un respiro Cántico evangélico Con perseverancia Has salvado tu alma Lucía Esposa de Cristo Has superado las cosas del mundo Y brillas con los ángeles Has vencido al enemigo Con tu propia sangre Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Con perseverancia Has salvado tu alma Lucía Esposa de Cristo Has superado las cosas del mundo Y brillas con los ángeles Has vencido al enemigo Con tu propia sangre Preces A la misma hora En que el rey de los mártires Ofreció su vida En la última cena Y la entregó en la cruz Démosle gracias diciendo Te glorificamos Señor Porque nos amaste hasta el extremo Salvador nuestro Principio Y origen de todo martirio Te glorificamos Señor Porque no cesas de llamar A los pecadores Arrepentidos para los premios De tu reino Te glorificamos Señor Porque has dado a la iglesia Como sacrificio La sangre de la alianza nueva Y eterna Derramada para el perdón De los pecados Te glorificamos Señor Porque con tu gracia Nos has dado perseverancia En la fe Durante el día Que ahora termina Te glorificamos Señor Porque has asociado A tu muerte A nuestros hermanos difuntos Te glorificamos Señor Adoctrinados por el mismo Señor Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración final Que la poderosa intercesión De Santa Lucía Virgen y Mártir Sea nuestro apoyo Señor Para que en la tierra Celebremos su triunfo Y en el cielo Participemos de su gloria Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Dale click en me gusta Suscríbete si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos Suscríbete si aún no lo has hecho